A ver las palmas, acompañamos con nuestras palmas, que te escuchen las palmas. A ver las palmas, a ver las palmas, que te escuchen las palmas, que te escuchen las palmas. A ver las palmas, a ver las palmas, que te escuchen las palmas. A ver las palmas, que te escuchen las palmas. A ver las palmas, que te escuchen las palmas. A ver las palmas, que te escuchen las palmas. A ver las palmas. A ver las palmas. A ver las palmas.